...y presentar el recital de música del Renacimiento de Europa y América con el grupo de concierto de violas, en la dirección y viola de gamba Eduardo Madrigal, canto y percusión Iber Rojas y flautas dulces Esteban Murillo. Es un honor contar con su presencia y bienvenidos a todos los que nos están viendo. Un saludo muy cordial de parte de nuestra directora, doña Laura Rodríguez. Un saludo muy cordial de parte de nuestra directora, doña Laura Rodríguez. Un saludo muy cordial de parte de nuestra directora, doña Laura Rodríguez. Un saludo muy cordial de parte de nuestra directora, doña Laura Rodríguez. Un saludo muy cordial de parte de nuestra directora, doña Regina Rodríguez. ¡Suscríbete al canal!